Poner orden en el taller es una de esas tareas que siempre tenemos pendientes pero que al final nunca terminamos de ponernos a ello. En esta ocasión junto a Lore y Merlin hemos decidido ordenar nuestro taller. Vamos a cambiar por completo toda la disposición de una de las paredes. Os vamos a mostrar un pequeño resumen de todo el proyecto que podéis ver en el canal de youtube de Nero y Merlin. Lo que hemos hecho ha sido básicamente sacarle el máximo partido a una de las paredes. Hemos incluido dos estanterías que hemos personalizado y que además hemos llenado de todo tipo de cestos de cajas para conseguir poner orden tanto a las pinturas como a las telas. También hemos incluido las máquinas de cortar, también de coser. Es decir, un montón de cosas muy diferentes tanto por tamaño como también por utilidad, por necesidad. Os vamos a contar cuáles han sido los trucos, las ideas que hemos puesto en marcha para conseguir cambiar nuestro taller. Es un proyecto que teníamos muchas ganas de llevar a cabo, que nos hacía muchísima ilusión pero que al final no terminamos de animarnos. Hemos encontrado unas estanterías que eran perfectas y además también como siempre hemos hecho un mueble a medida. Todos los detalles, las ideas, los trucos, también alguna duda que hemos tenido, todo ello lo vais a poder ver en ese vídeo tutorial completo en el canal de Bebby Merlin. Y por cierto, ojo a un detalle que hemos querido emplear en este cambio, en esta transformación que hemos llevado a cabo. Ese tablón que imita el mármol que hemos empleado para crear un pequeño escritorio. El fondo negro y la mancha de color blanco. Un material que de verdad nos ha enamorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!